Bueno, vamos a ir armando la parte de la batería, vamos a ir armando este plástico que vaya atrás, después le vamos a poner la base de la batería, le ponemos la batería, la batería de fábrica y después lo último le vamos a poner esto, no sé si capaz que le ponemos la tapita acá, que ya tapa, bueno vamos a arrancar con esto. Esto, miren, tiene un agujerito acá y acá tiene una pestaña, va calzado ahí, lo ponen así, calzan ahí arriba, ahí está, vieron que hice un clic, bueno, ahí está calzado, con ese clic. Ahora tengo que ver, acá, esto va metido ahí, en esta orejita, va metido en la oreja, ahí, no sé si ustedes lo podrán ver ahí, porque es muy difícil filmar en este agujerito, ahí quedó, es un metido ahí. Este viene para acá, después ponemos la tapita acá, esta tapita va así, ponemos la batería, antes de poner la batería, que yo no lo tengo, hay que ponerle el cañito, eso se lo voy a poner después a lo último, que es el cañito del, del desagüe de la batería, cuando tira el ácido que la, que la rebasa, así que vamos a poner. Primero, primero que la batería va a esto, que va enganchado allá en el fondo, porque es difícil de ponérselo, ponés con la batería puesta, va enganchado allá en el fondo, cuando vos viste que enganchó, ya está, ponés con la batería, la enganchada acá va en el primero, en el primer engancho, porque el segundo engancho es para la tapa, ahí quedó la batería, agarramos el menos de la batería, colocamos acá, el menos con el menos, oh, se me movió todo el teléfono, ahí, el menos con el menos, el más con el más, y, ahí, yo estaría, ahora, sacamos ese tornillo, y ponemos acá, voy a correr un poquito el trípode, ahí, ahí, primero la calzan de acá, de este lado, que tiene la oreja, la ponen ahí, este tornillito, que entra con la mano, y esto le da un toque, con un destornillado común, no más, no precisa que sea, uno de impacto, ni nada, y ahí quedó esa parte, quedó armada, ya va tomando forma, bueno, miren cómo brilla esto, esto es un disparate, vamos a hacerle una limpieza a esto, una limpieza a fondo, a fondo, a fondo, una limpieza a fondo, después le vamos a dar un hidratador, que es específicamente para cuero, esto no es cuerina, no es nada, acá también vamos a limpiar todo, esto no es cuerina, no es nada, esto es cuero legítimo, vieron que acá ya se está rajando, ¿por qué se está rajando? porque nunca lo hidrataron, las motos también se le hidrata, los asientos de cuero, vamos a limpiar esto, ya les saqué yo unas manchas que tenía, pegadas de pintura, ya les saqué, y en un ratito les muestro, a ver cómo, cómo les parece que va a quedar esto, miren acá, miren también, vamos a limpiar todo, cuando las cosas se hacían de verdad, para que duraran toda la vida, a ver, a ver qué les parece, me queda sacar, esa manchita y eso, ¿ven la diferencia? vamos a terminarlo todo ahora, ahí está hecho, acá está sin hacer, así quedó, así quedó, impecable quedó, ahí está todavía un poquito húmedo, estas manchitas, no las quise judiar, porque si no, va a ser peor, y opté por dejárselas, porque son mínimas, bueno, ahora le vamos a dar el hidratador, y enseguida les muestro, cómo va a quedar, este asientito, de Yamaha, bueno, ahí ya le dimos, a la mitad, y ahí le dimos hasta ahí, lo absorbe, un disparate, porque está, re seco, le voy a dar unas cuantas pasadas, y después que está instalado, en la moto, hay que darle más, bueno, vamos a seguir armando, todo esto acá, yo le pedí una limpiada, y le di una hidratación, y esto va acá, como que tenía cemento, yo voy a probar ponerlo, solamente con las orejas, a ver que, cómo queda, bueno, vamos a poner esta tapa, esta tapa, va solamente con cuatro tornillos, calzaca, ahí ya calzó, súper fácil, los tornillos, los largos van arriba, tienen que enrojar con la mano, hay que ponerlo, un poquito, viste, y cuando vos, centres acá, bien esto, que no te pegue en el guardabarro, que, que no te queda allá arriba, desfasado, ahí lo apretás, con la mano, y después le da un toque con el, con el destornillador, viste, ¿viste esto? esto iría ahí, me parece, ¿no? Vieron que también, lo tiene que centrar acá, que no le quede, ni así, ni así, viste, porque si no, te desgasta el guardabarro, le agarramos el destornillador, le damos un toque, cuando vean que está todo bien centrado, esta distancia, que sea la misma, del otro lado, ¿vieron? y acá está más o menos igual, ahí lo apretamos, siempre cruzado, esto no lo apreten mucho, si le quieren dar un repaso, le dan con una llavecita, y después un toquecito, pero, un toquecito apenas, con una llave número 10, porque si no, esto se quiebra, ahí nomás, ahí, ahí, y ahí, bueno, después sacamos, después vamos a poner esto, que esto es fundamental, yo lo limpie todo, lo hidrate, y ya, le saco este tornillo, esto calza ahí, calza nada más, ¿viste? después vuelvo a centrar, ponemos acá, ponemos acá el tornillo, ponemos acá el tornillo, ponemos acá el tornillo, vuelvo a centrar, donde querés que quede, ¿viste? más arriba, más abajo, como te guste vos, ¿viste? si a vos te gusta más arriba, lo ponés ahí, yo lo voy a poner más arriba, esto es un toquecito, y ahí ya quedó, ahí viene quedando la moto, me faltan, pilas de detalles todavía, pero, te muestro un video cortito acá, como viene quedando, me faltan, pilas de detalles todavía, pero, así viene quedando, así viene quedando, faltan cosas, falta armar todo ahí, y eso.